Muchachita vas llorando Y una sonrisa en tus labios brillará Vagabundo sin vergüenza tu virginidad engañó Pero no llores mi niña aquí estoy yo No llores mi niña, mi manchi te ama Tan bonita como eres, tan hermosa como estás Tan bonita como eres, tan hermosa como estás Se supone que fue un tonto que te supo despreciar Pero no llores mi niña que tu pena cambiará Y una sonrisa en tus labios brillará Vagabundo sin vergüenza tu virginidad engañó Pero no llores mi niña aquí estoy yo Olvídale, que no te quiere, que no te ama Olvídale, que no te busca, que no te ama Olvídale, que no te quiere, que no te ama como yo El no te piensa, que no te ama como yo El no te quiere, que no te ama como yo El no te busca, que no te ama como yo Es así Dile que se fue ahí, coge brisa, eh Te va a ti Olvídale, que no te habla, que no te piensa, que no te llama, que no te busca, que no te ama como yo Él no te busca como yo Él no te busca, que no te llama como yo Él no te quiere, que no te ama como yo Él no te quiere, que no te ama, que no te piensa, que no te abraza Olvídale, que no te abraza Olvídale, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza Olvídale, que no te abraza, que no te abraza ¡Gracias! ¡Gracias!